Maipú participó en un nuevo encuentro regional de fútbol infantil organizado por la ciudad de Santa Clara. El mismo contó con la presencia de centenares de chicos de distintas ciudades de su zona. En este informe, Mariano Odezcachi nos cuenta cómo se desarrolló el encuentro. Sí, bueno, el sábado 16 de agosto se realizó en la ciudad de Santa Clara el quinto encuentro de fútbol infantil. Estos encuentros estaban pautados ya a principios de año. Nosotros hicimos el primero en nuestra localidad de Maipú, más precisamente el Imporideportivo. Y en este caso, bueno, se ha realizado en Vidal, Pirán, Viboratá. En este caso fue en Santa Clara, organizado por la Subsecretaría de Deportes de Mar Chiquita. Así que, bueno, participamos con la categoría 2002-2003. En este caso fui acompañado por el profesor Miguel Gómez, que está trabajando en la localidad de Las Armas. Pero bueno, fue acompañando a los equipos míos porque los chiquitos van a viajar de Las Armas a Pirán. Así que, un muy lindo encuentro, muchos chicos. Y bueno, participando una vez más en lo que es el fútbol infantil. Mirá, para los chicos es muy importante. Están todo el tiempo pidiendo participar. Poder ponerse la camiseta, como quien dice. Y bueno, enfrentar equipos de otras localidades, que es lo que más los motiva. Y a nosotros, por supuesto, como profes, es crecer día a día. Y aprender siempre con estos torneos que son realmente importantes. En la formación, tanto de los alumnos como de los docentes. Siempre están las puertas abiertas, chicos que se incorporan. Este año tenemos, tengo, lo mismo Juan Ferrer también, que es otro profe de fútbol infantil. Recibimos chicos nuevos. Pero en realidad, en general, son chicos que se van manteniendo en el tiempo. Y chicos que tenemos de chiquititos. Y que bueno, ya con 12, 13 años participaron el otro día. Y que siempre están firmes en la escuelita. Y la idea es que después puedan participar en un club. Que con diferencia de un club, tenemos la formación bien de escuela. Fijate que en este encuentro, no es torneo, se encuentran. No hay goleador, no hay campeón. Son cuatro partidos por equipo. Y bueno, participan y juegan y se divierten. Que es la idea y que puedan aprender. Para el día de mañana, alguno que elija el fútbol pueda participar en un club. Y ya tomárselo más en serio. Y participar en un evento de nivel más elevado. Yo tengo categorías 2002, 2003 y 2004. Tengo grupos de mañana y grupos de tarde. Y bueno, aproximadamente tengo una matrícula de 60 chicos, más o menos, entre los dos grupos.